Bueno, pues estoy con Lalo Banda. Chubustón. El maestro Lalo Banda. David, aquí estamos. Lalo Banda, ¿qué compadre? ¿Cuál es tu nombre completo, primero que nada? Gerardo. Gerardo. Banda Estrada. Gerardo Banda Estrada. Sí. Estrada Contreras. El del corrido de Martín Estrada Contreras. Gerardo Banda Estrada. Pero, exacto. Lalo Banda, ¿nacido en dónde? ¿Monterrey? Monterrey, Nuevo León. ¿Colonia? Pues bueno, en La Conchita, en el hospital La Conchita. Conchita. Ahí nací. Muy bien. Ya después de ahí ya no supe, pues está bebé. Está bebé. Ok, compadre. ¿Siempre radicaste ahí en la Nuevo Repueblo? En la Nuevo Repueblo, en la Colonia Nuevo Repueblo, aquí del río Santa Catarina, así para dentro. Ahí está, bolada. Ah, perfecto. Perfecto, compadre. ¿Tu familia, tu mamá, según le oí en tus entrevistas, que tu mamá cantaba en los coros? En un coro de la iglesia San Felipe Jesús. ¿Cantaba bien tu mamá? Sí, pero era un coro muy bonito porque hacían, estaban estudiados todos, tenían maestro y hacía, cada una hacía las notas que debería de llevar, y que soprano, y que lote, que no, yo no entiendo eso. Pero cada dos o tres señoras hacían ciertas voces y hacían combinaciones muy bonitas. De repente hacían conciertos, llevaban maestros del chelo y todo el rollo que llevaban, todos trajeados y ellas cantaban. Compitieron con varias iglesias y en ocasiones ganaron. Órale. Y tu mamá, pues, cantaba en el coro. Sí, pero algo muy diferente a la onda que traigo yo, a los gruperos, es muy diferente. Pero ahí viene algo de la influencia por la música. Pues a lo mejor sí, por la cantada, porque por parte de mi papá no hay... ¿Tu papá qué se dedicaba? No, era electricista, trabajaba en una empresa. Pero de ahí para allá, por parte de mi familia no, de papá no. Y por parte de mi mamá, pues, a lo mejor algún tío u otro que le gustaba cantarla ahí con la guitarra. Pero dedicarse a la música no, nadie. Perfecto. Entonces, ¿la influencia viene de tu hermano? Sí, mi hermano Manuel, él es el que más ambientaba en la casa de los más mayores. Este, no es el mayor, pero sí es de los que estaba más para arriba de mí, de Beto. Entonces, él siempre con la guitarra y cantando en todos los fiestos de la familia. De ahí para allá le siguió Beto también con la guitarra. Ok. Y yo, este, yo no tocaba la guitarra ni nada, entonces... ¿Pero los veías? Sí, los veía. Y luego, como Beto salía, estábamos en la primaria y él salía en las asambleas. Ah, ¿sí? Sí, y empezó a tocar con el acordeón piano. Y que las de Ramón Ayala en ese tiempo estaban que la de... No lo vas a creer y que chaparre mi amor, todo eso. Y salía y siempre cantaba esas de Ramón. Qué chulado. Mi hermano mayor, este, Manuel, en la guitarra y Beto en la acordeón de teclas. Y yo, a veces, yo cuando los invitaban a fiestas, ellos decían, eh, voy con ustedes. Dicían, no, 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 quédate, tú no tocas. Eh, estás gacho, yo quiero ir. No, que los invitaban. Y que, no, que van a hacer una carnita asada de que este y el otro. Y luego, en mi casa estaba la cosa joyidona, entonces casi nunca había carne asada. Y yo no sabía que iban a hacer una carnita asada por allá y, eh, güey, voy con ustedes. No, yo toco los gueros, los maracas. No, no, ahí quédate. Ah, venga, esto de mí me acaban. Les daba pena. No, quédate. No, me quédate. Pero, como que ya siempre que va un músico a un evento, ya sea familiar o lo que sea, siempre te invitan a comer y chévere. A veces, no siempre. Bueno, la gente humilde, sí, la gente humilde. Sí. La gente que tiene dinero, son las que son bien agarradas. Sí, no, no. No, no. Yo, como quiera, opto por nunca causar alguna molestia que nos den de comer o algo. No, no, no. Que lo que se ofrezca, güey, ¿no? No, no, no. Si también, oye, si no, yo, como quiera, siempre nosotros en el auto siempre llevamos refrescos, agua, fruta y cosas. Qué bueno. Llevas lonche, como quien dice. Sí, mi esposa me echa lonche. Qué bueno. Con ganas. Qué bueno que tienes esa esposa. Compadre, entonces, Beto Banda, según tengo entendido que él se va a Estados Unidos. Sí. A probar suerte con grupos. Lo invitó a un grupo tejano, pero ya. ¿Cómo se llama el grupo tejano, compadre? Ay, carajo, era... ¿Pero estaba con Freddy Martínez o no sé? Paco Rodríguez y su orquesta, no sé qué. Era una onda tejana así de trompetas y sax y todo el rollo, así como David y Garza. Roberto Poliño también. Anda, como esa onda. Y Beto está de chiquillo, se le llevaron para allá, grabó unas canciones con el acordeón. ¿Ese como que año fue en los ochentas? ¿Setentos? Yo creo que en los setenta y tantos, por ahí. Sí, me acuerdo que... Y entonces, ¿todas cuenta que yo aprendí solo el acordeón? Porque no tuve quien me enseñara. Y fui con ciertas personas y todos me decían que no. No, hombre, es muy difícil, nunca vas a aprender. Me decían así. Me aguitaban así. Yo quería aprender. Nada, le atarqué mucho y yo solo le di. No, hombre. Entonces, el acordeón compadre. Entonces, ¿por qué el acordeón? ¿Por qué no bajo sexto? ¿Por qué no otra cosa? Pues no, fíjate que a mí siempre me gustó la música norteña. Yo oía lo que estaba de moda en esos años. ¿Qué oías, compadre? ¿Qué grupos oías en aquellos años? Oh, pues mira. Los de siempre fue Ramón y Ale y Los Cachorros. Órale, esos dos grupos. Sí, siempre, siempre. La base del norteño. Sí, y ya después con el tiempo fue saliendo otro grupo, ¿verdad? Pero en esos tiempos también te alcancé a escuchar a Los Alegres de Terán y a muchos. Eran más viejones, ¿no? Sí, ya después salió que Carlos y José y que Los Invasores más adelante y todo ese rollo. Oye, pero no te decían, oye, esa música es de cantina, tu mamá no te dice nada. Pues que en la casa no oía nada de esa música. De hecho, mis hermanas oían lo que estaba de moda el rock cuando en ese tiempo que Enrique Udumán y que esa coste de Alberto Vázquez, todo ese rollo romántico del rock y todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a mí no me gustaba. No, pues estaba muy popero ese rollo. Ah, no. ¿De qué te gustó más la música norteña? La música que consideraban de cantina, ¿no? La gente que dice, no, esa música es de cantina. Sí, sí, sí. Y en el tiempo se fue siendo más, como quien dice, agarró más auge, más antigüedad. Poco a poco, sí, porque estaba muy fuerte lo tropical, ¿te acuerdas? Lo tropical, sí. Los grupos de antes como Renacimiento 74 y otros grupos de antes. Estaban buenos, ¿no, también? Sí, cómo no. ¿Pero qué prevaleció más? Pues la música de acorde. Pues bueno, es lo que siempre ha prevalecido, lo norteño y lo tropical. Nunca ha caído. Podrán venir otros géneros de música y combinaciones y son pasajeras. Sí. Y lo original siempre está ahí. ¿Y tu grupo que se llamaba Los Pícaros fue con tu hermano antes de que se fuera allá? Este grupo ya existía. Era de unos amigos de nosotros. Fabián Guajardo y Juan, no me acuerdo su apellido. Bueno, ellos traían ese grupo. Entonces grabaron, pero como todo músico que de repente inicia y empiezan a tener conflictos entre ellos. Y no aguantaron mucho y se salieron ellos dos. Y entramos mi hermano y yo a ese grupo. Y duramos poquito con eso. ¿Qué eran meses? Bodas, 15 años. ¿Y qué ruedas tocaban en aquellos años? Pues de lo que veía en la radio. ¿De lo que veía en la radio? De lo que veía en la radio. ¿Y tu método para sacar la canción era oír la radio, grabar, conseguir el EP? Pues con el disco ahí en la casa. ¿El disco? Yo lo producí hace cada rato. Sí, lo oí, lo oí. ¿Sabes bien que no había YouTube? No, no, no. Era peligro. Era bien difícil, ¿no? Y con lo que te digo que yo fui y que a que me enseñaran, todos me decían que no, es muy difícil, no vas a aprender. Así como, así como, hazte para allá. Sí. Pero bueno. ¿Qué hombre, tu primer acordeón fue una de teclas o fue una de botones? De botones. Botones. Sí, cuando mi padre nos regaló ese acordeón, fue mucha la insistencia mía. Hombre, estaba como chetito de palo todos los días. Paga un acordeón. Ahí tienen una, esa de teclas aprende. Le dicen, o sea, no me gusta, mire. Es que yo veía, este, cuando la Dinastía de la Muerte y veía a Ramón Ayala y de repente veía a otro grupo. Mire, como esa. No, ahí está ese acordeón, toque con esa. Ah, qué bueno. Hombre, está ahí así. ¿Para qué la quiere? Y en ese tiempo estaba aficionado de Romulo, que salía los domingos. Aficionados como no. Mire, para salir yo ahí en la tele, ahí, tocando, acompañándolos. No, hombre, no. Era un nodo rotundo. Tu mamá le decía, cómpraselos, hombre, cómpraselos. Tanto y tanto hasta que nos lo regalaron. Un acordeón marca Scala. ¿Escala? Scala. Ese acordeón trae los 34 botones. No era de registro, era como un joner. ¿Cómo jona? Sí, pero este era de 34. ¡Oh, bueno! Scala. ¿Tono de sol o...? Era de sol. ¿De sol? Entonces, da cuenta que con ese yo empecé a buscar las notas. Y, pues, no sabía. Y poco a poco fui buscando una nota y oyendo y tratando de comprender hasta que aprendí. Pero fue difícil, aprendí yo solo sin que nadie me dijera. Sí, pues, que entiendo. Es más, yo empecé a grabar cuando estuve ya con los piratas. ¿Qué piratas? Ya tocaba y había más o menos algunas canciones y... ¿Ya te defendías? Sí, pero no comprendía. Yo no sabía que había tonos menores, que círculos, que relativos, que cromáticas, escalas, cero. Y luego con Salomón te exigía ese tipo de tonos, ¿no? Sí, sí, porque... ¿Tiene experiencia con tonos menores? Sí, 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 con muchas cosas que metían los bajos, esto. Porque Salomón ya había grabado... Inclusive, a veces metían un menor y yo no lo extinguié, metía un mayor. Y así estaba con esas dudas, ¿verdad? Sí. Con el tiempo ya fui comprendiendo y lo fui ya corrigiéndome. Sí, porque Salomón ya había grabado con los legendarios de Chuchu Tren, la de las coronelas, que es una polca. Las coronelas, sí. Pero suena como tipo Tejana, como la de Steve Jordan, y también tocan la de Irresistible, que es un molero de un trío. Fíjate, sí, de un trío, no sé qué trío, eran los Panchos, los Haces. Ok. Esas canciones todavía no las piden cuando vamos para el Estado de México. Todavía las toca. La gente por allá conoce, igual que tú, conocen toda la historia de los grupos, quién anduvo, quién empezó, quién se salió, quién grabó, todo, así te dicen. Y en pleno baile, oiga, tal canción, me dicen, oiga, la canción número 3 del disco 4. No, hombre. De nada, hombre. ¿Para saber cuál es, compadre? No sé cuál es eso. Sí, sí, sí. Mejor dime cómo se llama o cómo traeré, porque no me acuerdo. Órale, compadre. Entonces, con Salomón Rodríguez, ¿tú dónde estás en caño, compadre? Como en el 84, 85, por ahí. 84, 85. Y luego, luego, grabando. Sí. Te invitó Homero, me dijiste Homero Hernández. Homero Hernández, para descanse, que era... director artístico de Bronco y de otros grupos ahí. ¿Todo de Apodaca? En Apodaca, representaciones, sí. Por medio de él, me ayudó a entrar ahí, que andaban buscando un acordonista bueno, y de repente yo. Oh, ya, ya. Pero no te dijo Homero, a ver, compadre, ¿qué traes en el acordonista? No, no, pues es que ya le habían recomendado. Oye, mira, ve a tal lugar, está tocando un muchacho, un grupo, y pues a lo mejor te puede gustar cómo toque. ¿Y te oyó nada, no? Sí, fue ahí, ya, me oyó, y me dijo, eh, anda a la mesa, vamos a platicar, y ya, platicamos, y fue muy rápido, porque ya da cuenta que, dije, no, sí, pues estoy dispuesto a darle una checada, un ensayo, y este, un decir, ensayamos al día siguiente, y un pedazo de una canción, y otra, y otra, y a ver, ¿cuál traes? ¿Cuál te sabes? Dice, dice, el martes vamos a la televisión, eso era como un miércoles, dijo, el próximo martes vamos a la televisión, y le digo, pues, ¿qué vamos a tocar? Tú ya tienes música grabada, mejor unos discos, no, aprendetelas, bueno, dime cuál, porque me voy a tocar todas, no me las aprendo todas, así de un día para otro, ¿verdad? No, si era este, este, y este. Y sí, y de ahí para allá, de cuánto fuimos rápido, y luego ya terminamos eso que la televisión, y me dice, bueno, este, la próxima semana entramos a grabar temas nuevos, y yo estoy inexperto, y digo, ay, que nunca, nunca en mi vida he grabado, o sea, no tengo ni idea. Sobre todo los tiempos, ¿no? El tiempo y todo eso. Sí, 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 muchos detalles que hay que hacer en la grabación. ¿Cómo te fue en ese disco? Bien, fíjate, yo con las dudas, como bien ignorante, porque mi hermano Beto, como ya lo platicamos, él ya había ido a Estados Unidos a, con una banda tejana a grabar, y luego le digo, eh, voy a grabar la semana que entra, pero ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo se le hace? Porque veo que los tienen uno aquí, el otro allá, y le hay un vídeo, y te ponen los audífonos, y dice, sí, te ponen los audífonos, y le digo, no, pues no voy a escuchar lo que toco, y yo, sabe, yo pensé, me voy a tapar así, no, pues dice, no, es que ahí vas a escuchar lo que, lo que vas a tocar y lo que tocan los demás, ah, está bien, sí, yo nunca había grabado, pues lógico, pues, comni, este, dudas, ¿verdad? Pero, vea, ya, se soluciona eso. Qué chula. A ver, un segundo, para checarlo, para que todo esté bien. Ok, todo bien. Bueno, compadre, entonces tu primer disco se llamaba Los Piratas Atacan, ¿verdad? El primer disco LP. Y ustedes dos. Exactamente. Están aquí, compadre, ¿quién es La Presa de la Boca o...? Es en La Presa de la Boca. ¿Con agua? Cuando había agua. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Nada, hasta bonita se veía, ahí bonita. Compadre, me dijiste que en esta fotografía, pues, lo que más toca aquí es saber qué es lo que falta, ¿verdad? Sí. Y me puse a verla, compadre. Muéstrala, muéstrala ahí. Sí, como que la voy a publicar ahí en el video. Ah, ok, ok. Pero yo me preguntaba, compadre, tú me dijiste, compadre, ¿qué es lo que falta aquí en la foto? ¿Qué le falta a esa foto? Y me puse a verla, me puse a verla y no, no daba con bola y que el zombrero, pues, no, pues, está bien. Entonces, ya me compadre, ¿me explicaste, compadre, cuál es el problema de la foto? ¿Cuál es el detallito? El problema es que la situación económica, pues, estaba muy jodida. Entonces, pues, íbamos iniciando y como cualquier grupo que va iniciando batallas y no tiene la solvencia. Entonces, fíjate, aquí en esta foto, Salomón me dijo, vamos a comprar una ropa en donde la fabrican para Bronco. Vamos a ese lugar. Y con sacrificio compramos los sacos, el traje completo, camisas y todo el traje. Pero yo no tenía sombrero y él sí tenía este sombrero y tenía sus botas de víbora, así, pero me arraspadona, así, como que era. Estaban buenas, pero me arraspadona. Y yo no tenía botas vaqueras, yo tenía unas de vestir, esas de cíper. Y lo que era la punta de la bota, traía un agujero. Era la respiradera. Y abajo en la suela también traía otro agujero. Estaba de cuenta que cuando iban a tomar la foto, le digo al fotógrafo, ¿sabe qué? No sea malo, mire, tómenla de aquí para arriba. Así como, por ejemplo, como ellos, como los leones del norte, de aquí para arriba. O como aquí, invasores, así. Digo, no, no, no. Me la encargaron que les tomara foto completa, de cuerpo entre ellos. Ay, qué anillo. Dije, no, hombre. O bueno, de la rodilla para arriba. Digo, no, completa. Digo, mire, de un favor. Lo que pasa es que mire, venga, miren mis botas cómo están todos. Entonces, el agujero está en mero delante ahí y se va a ver un feo, una vergüenza. Y aparte de no, están bien feas, bien viejitas y un agujero. Dice, ah, caray. Dice, no, bueno, sí. Entonces, sí la voy a tomar de ahí para arriba. Y entonces, no salen las botas. No salen por petición mía, ¿verdad? Porque, pues. Lo bueno, compadre. Lo bueno, porque, pues, no sé, no se iba a ver el detallito ese, ¿verdad? Ahorita ya con el tiempo ya las mandé repararme y ya me quedan bien. ¿En serio? ¡Oh! Estaban muy buenas botas, estaban buenas las marcas. Hombre, no. Ya, en Jodinés. Ya requería de un par nuevo. Hombre, la contraportada de ese disco, Lalo, ahí se ve ahí las espadas con un detallito. Sí. Tu acordeón Santa Marcela, bien bonita la roja. ¿Ese acordeón fue tu segundo acordeón? Mi segundo acordeón. Vendimos el escala que nos regaló papá para comprar esta. ¿En serio? Sí. Así bonita, con la parrilla retro. Así como venía. Así este. Santa Marcela. Tres registros. ¿Tono de fa? Era de fa y yo lo cambié a tono de mí. Sí, porque yo seguía mucho Don Juan Villarreal y me gustaba en ese tiempo. Él traía mucho la de fa, por años, pero él lo cambió a la de mí. En cierto disco de ahí empezó para acá, puro de mí. Y le decía, oiga, ¿y en qué tono está el acordeón? Es en mí. Entonces le digo a mi hermano, vamos a cambiarla a mí para tocarla al de ellos. ¿Cómo fue? Sí, y así le hicimos, pero una acordeón muy bonita de Santa Marcela. Sí, que recuerdo más de esa acordeón. Sí, sí, sí. Un clásico. Sí. ¿Quiénes están aquí de músicos? En la orilla de aquí, como en el lado izquierdo, si lo miras así, está La Geri. La Geri. La Geri, José Luis Uribe se llama. Estoy yo, está Salomón. Y acá Jaime González, hijo de Don Pepe, el de los Borriones. El de los Borriones. Sí. Buen músico. Este andaba en el bass. Es muy buen músico, porque él toca el bass y batería, bajos, esto, todo bien bonito. Y Jaime en ese tiempo andaba en la batería. Bueno, sí. Él toca el sax, es muy bonito. También toca el sax. Sí. ¿Y este disco, compadre, tocan ralos muy buenas, como la de La Cantaleta? La primera versión. La primera versión, que no llevaba el requinto de Los José Estos en ese tiempo. Ustedes, Salomón, todavía no era tan bueno, ¿verdad? Sí, todavía no aprendía. Está bien, todavía no aprendía, Salomón. No, no, no. A ustedes no se les ocurría esa onda de meter el requinto, ¿eh? Sí, también grababan la de Hasta el Copete, un bolero. Ah, sí. Y la de Se Voltó la Moneda, compadre. Mi duda es, Salomón explicaba que Se Voltó la Moneda se la robaron los leones. Dice. Bueno, no sé cómo estuvo la onda, pero en sí me acuerdo que en ese tiempo, al mismo tiempo salió la versión con los leones, con los piratas y con los Garza Sabinas. ¿Al mismo tiempo? Es como cuando pasó lo de La Negra Tomás, que salieron muchos al mismo tiempo con la misma. O sea, no sabes a quién se le dio un primero, a quién la corrió. Nosotros, es muy diferente la musicalización que le hicimos a esa canción, a la de Los Leones. Y, pues, lógico, el de Garza Sabinas, pues, era teclado. Teclado de diferente estilo. Sí, pero... ¿Pero qué tal Rubén Villarreal? ¿Te tocaba bien? No, sí, sí, un musicazo. Un mustazo, ¿verdad? Sí, cómo no. Don Rubén Villarreal, para descanse, señor. Sí. También grababan el corrido de Leopoldo Ríos, un corrido de los tigres que grabaron. Sí, fíjate que ese después lo grabó aquí en Los Tigres, ¿verdad? ¿El estilo de banda española? Nosotros grabamos el primero, ese nos lo dieron por parte de la oficina, el corrido. Entonces, ya lo hicimos. Pero, a lo mejor, como no se promocionó ese corrido, tal vez se volvió a mover en la editora. ¿Sabes qué? Pues, bueno, lo que no está generando. ¿Y ahora los tigres? Los tigres. Perfecto, compadre. El segundo LP, bueno, para este disco, compadre, ¿ya andaban en giras tocando con grupos? Puro bailes locales aquí. Puro bailes locales. Casino Nuevo León, por allá. Casino Nuevo León, el Casino de San Nicolás, el Casino de Ferrocarrilero. En muchos que manejaban la empresa de Flores y Cano. Mis Tarnadas con Pegasos, con Taileros, con los grupos tropicales. Alcanzamos a tocar con los Bukis, con la Sonora Santanera, con Ramón Ayala, con Liberación, con infinidad de grupos. Como combinaban los grupos de uno y de otro. Y grupos que venían de fuera, entonces hacían los bailes así. Sí, llegaste a ver al cuadro de Ramón, el... Ah, sí, muchas veces. El que todos amamos, el güerito Ayala. El Liceo. El Liceo y Ramón. Sí, ese, no, era mi favorito. Yo compraba cada disco que salía de ellos. Sí, lo ponían la tropeera. Todos los compraba yo. O el cassette, todo, pero siempre estaba al pendiente de qué sacaban para comprarlo. Porque antes lo sacaban muy seguido. Como cada tres, cuatro meses sacaban un disco. ¿Por qué? Y así estaba, entonces yo siempre estaba comprando. Es lo que me gustaba. Igual de Fidencia Ayala también... Yo compré muchos discos de Fidencia. Me gustaba. Sí, no, no. Hace todo todo. No, no, y más viejitas. Sí, sí, sí. Qué chuladas, papá. Bueno, entonces, en las tocadas, alternar ahí con Pegasus y todo lo demás. ¿Ustedes qué tocaban? ¿Sus discos? ¿Lo que habían grabado en sus discos? Lo que grabábamos nomás. ¿No tocaban covers? No, casi no. ¿De Ramón o de todo? No. ¿Uno de ustedes? O sea, en eventos de baile no. Tal vez en particulares y en, ¿cómo se llama? Bodas, quince años, sí. Pero en bailes enfocados a lo de nosotros. Y era una música que no era muy aceptada porque la compañía como que no le gustaba. En esa época estaba Carlos José de Los Caetes. Era bien norteñante. Sí, entonces nosotros siempre tratamos de hacer algo original. Y, pues, es difícil hacer algo así original. Pero lo logramos con tanta insistencia. Igual cuando entramos a la compañía Diza, cuando íbamos a entrar, porque tampoco nos querían ahí, que porque esa música no les gustaba, que era muy diferente y no les gustaba. Pero el que nos arremó ahí fue este Miguel Ángel Alfaro, cantante de Liberación. Él nos ayudó mucho. Por medio de un trabajo que le pidieron a él de hacer spot para la radio, como para la ranchera Monterrey, el OJB y todo eso, pero de otras partes de la República de Estados Unidos. Y nos lo aventamos en bien poquito tiempo y él había contratado tiempo suficiente de un estudio. Y dijo, eh, muchachos, pues ustedes ya traen ahí ensayado. Aventense unas dos, tres rolas ahí y se las muestro a la compañía. Ahora está bueno. No, nos aventamos todo el disco. El de Por Orgullo. Por Orgullo. Como ya habíamos ensayado mucho nosotros, ya lo traemos de volada. No usamos metrónomo para grabar y nada así. ¿Tiene acoplados? Sí, entonces se da cuenta, lo aventamos de las seis de la tarde. Al día siguiente terminamos como a las once o doce del día ya, todo mezclado y todo, y eso lo llevaron. Todo. Una tras otra. Y antes de dedicarme, compadre, a esa parte de Diza, tu segundo LP con los Piratas del Norte fue este visto, ¿verdad? Así es. Este, que se llama ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Ese disco de Piratas. ¿Aquí se integraría ya Mario Padilla? Sí, desde antes, bueno, aquí los Piratas del Norte, sí, desde aquí. Este es Mario, ¿no? Sí, este es Mario, Mario Padilla. Y acá está Martín Martínez en el bass. Originalmente así era. ¿Qué locura enamorarme de ti? La asesina y actualmente se está promoviendo el estilo de los Piratas del Norte. Un extraordinario grupo en el gusto. Los integrantes de los Piratas del Norte son Gerardo Banda en el acordeón y segunda voz. Martín Martínez en el bajo eléctrico. Ahí está, bravo, bravo. Mario Padilla en la batería. Hugo Ananis en las tumbas. Y Mario Rodríguez, maestro de ceremonias. Ese es el grupo que integran los Piratas del Norte aquí en Noble Primo. La asesina volvió, con plasidad no quedó el sabor. Entonces, después pasa que Martín se sale y entra Pepe Lizondo. Y éramos los Piratas del Norte todavía. ¿Por qué el nombre Piratas del Norte, compadre? Pues no sé, ese grupo ya lo traía. Cuando yo entré ya estaba ese nombre. ¿Salomón ya lo traía? Sí, ya lo traía. Pero al entrar a Diza, tuvieron que cambiar ese nombre y ponerle otro distinto. Entonces, optaron. Como siempre nos relacionaban mucho que Salomón y Eliseo, que hermanos, que se parecía la voz y cuanto. Entonces, dijo Diza, vamos a ponerle tu nombre, Salomón. Y abajo el grupo. Ok. Pero ya pues años, ya Eliseo estaba separado de Ramón. ¿O todavía no se separaba? Cuando nosotros estábamos en este disco de los Piratas del Norte, donde viene tu Piratas y yo. ¿En la versión? Sí. Ahí fue en el 88, por ahí, ¿no? Sí, 88, por ahí. Sí. Es cuando se salió Eliseo y hubo cambios con Ramón y cuanto. Sí, que se veía también el bajista, ¿no? Sí, eso. Yo recuerdo porque era el año en que grabamos eso. ¡Ole! Entonces estaba esa onda de que se llamaba ya Eliseo Robles y los Barbaros del Norte. Y acá salieron Robles. Y acá salieron Robles. Y ya como Marca Diza. Es parte de esa temática, de ese estilo. También quería grabar un compadre de la que te comentaba yo que se parece a la de Mi Mundo Eres Tú, la de Llorar, Llorar, de Mundo Science. Ese estilo de Mundo Science, me comentabas ahorita, compadre, ¿cuál es la onda de Mundo Science en este disco? Sobre ese tipo de cumbias, los arreglos que me contaste ahorita. Ah, este, pues él era buen productor en Paz Descanse. Paz Descanse, Mundo. Este, muy buen productor, este, y nos gustó mucho cómo nos manejó en este disco. Este, pero aún así, como te comento, la música era diferente a lo que ya estaba. Claro. Bien marcado en la onda norteña. Y de ahí, pues, él aportó muchas ideas bonitas. Y ya de ahí para acá, pues, nada más fue lo único eso que nos dirigió, porque ya después ya cambiamos a Diza. Y en Diza prácticamente ya lo hicimos solos, nosotros nadie nos dirigía. Y en Diza, pues, están con, con este, con el director musical, Miguel Ángel Alfaroba. Él fue el que los apoyó con ese primer disco. Ah, bueno, también te quería comentar, compadre, de este disco, antes de que se me pase, que graban también la canción, la que es un cover, la de Brizuela. Laureano y Brizuela. Laureano y Brizuela. Amándote. Esa canción se parece mucho a una de Intocable. Bueno, yo sí la noto, porque es un ritmo de cumbia y el arreglo muy parecido. Aunque es diferente canción, va a diferente letra. Pero se parece un poquito, compadre. ¿A cuál es? La de ¿Dónde está? ¿Qué son? Te, 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 te. ¿Esa? Pues, sí. Algo se parece nada más. No lo me he fijado, pero sí. Pero bueno, en ese tiempo todavía no existía Intocable, ni pesado, ni nada. ¿De verdad? Pues, son ideas que uno va aportando. Ah, ya a lo mejor otro grupo la puede oír y la transforma a onda de ellos, tal vez. ¿También está aquí la Pluta Español? Sí. Esa, este, se me ocurrió a mí. Yo oía otras músicas y cuántas y se me ocurrió esa, meterla en ritmo de cumbia. Y Mundo Science me ayudó. Y dijo, ah, mira, como yo no sabía de compases, de eso y lo otro. Y a Salomón le dijo también ciertas cosas. Y la grabamos y ahí salió en este disco. ¿También está La Asesina, la primera versión? La Asesina, sí. Era un cover, sí. Regreso. La Asesina. Y también la de Dick K. es un triste, también está bonito. Sí. Y es una canción cover. En realidad tenías que grabar covers, mucho cover, porque pues como nadie nos conocía. Para salir, sí, para salir con un tema nuevo. No estaban así tanto como de moda, sino que yo en mi casa, como mis hermanas comparan discos de lo que les gustaba a ellas, de música romántica y todo eso. Y tú y yo me empezaba a escuchar. Ah, esta nos queda. Esta nos queda. Está como para convierta, está como para rancher y así. Yo porté también algunas canciones para, para idea, para mostrárselos a Salomón. Salomón, ¿sabes qué? Mira, oye esto. A lo mejor nos queda. A lo mejor sí, a lo mejor darnos cuchara. Y algunas sí, se las grabamos. Ok. ¿Su último disco completo? Siempre, siempre, Salomón siempre ha llevado la batuta en cuestión de las canciones. Sí, claro. Pero cada uno de los músicos aportamos su idea. Entre todos hacemos el equipo y salen las cosas. Ok, compadre. Siguiente disco, L.P. Y a Paradiso, como me contaste ahorita. ¿Se llamó este disco con un lágrima en la garganta? O se llamó, bueno, no viene aquí el nombre, pero tal cual. Pero aquí ya se desprende esa canción, una lágrima en la garganta. Una lágrima en la garganta. Es donde viene por orgullo. Por orgullo. Para qué te vas, locura. Para qué te vas. Y casi todas sonaron. Todas están buenas. O sea, bueno, se dieron a conocer. No pegaron así como tú quisieras, pero sí se dieron a conocer. Y mucha gente nos contrataba. Sí, sí, sí. La que te digo que la de, las cumbias que son, la que se llama, para qué te vas. El estilo de cumbia es una cumbia menor, el tono menor. Ese estilito. Bueno, esa, sí. Comienza en mayor y lo cambia en menor. Sí. Y a otras se va a mayor. Está bonito ese tipo de arreglos, ¿no? Porque no es como un, en un grupo norteño, que hay una cumbia menor, mayor. Sí. Como que te saca de onda, ¿no? Así es. Ese estilo. Y se vio muy, mucho con Salomón Rodgers en esa época. Sí. ¿Verdad? Perfecto, compadre. El siguiente, bueno, primero que nada, compadre, aquí, aquí, ¿quién está de músicos en este disco? Mira, está Mario Padilla, está Pepe Lizondo, Hugo Alaniz, eran las percusiones. Hugo Alaniz. Y ese cuadrito fue el que gustó mucho, es el que marcó una buena época para nosotros. Sí, claro, bastante. ¿Se aportaron mucho estos músicos nuevos en la Europa? Sí, sí, pues traían cada quien sus ideas también, de aportar. Y como te digo, todo en equipo, para que no cada quien hace lo que quiere. O sea, todos aportamos y ya Salomón dirigía la grabación. Qué chulada, pues qué cuadrazo, porque pues, ese es cuando muchas ruedas buenas. El siguiente LP, no sé si me equivoco, es el de, que no lo sepa. Que no lo sepa. Bueno, aquí no lo tengo, pero es el que no lo sepa. Que sean así sentados todos. Pues era este traje el que traíamos. Bueno, era más brillante, ¿no? Sí, era más brillante. Era como, no, era como un smoking. Smoking, sí, sí. Sí, sí, ese es el de Niemia, sí. Y el que no lo sepa, ahí sacan Mi Mundo Eres Tú. Otra conmigo, como te digo, parecida. Con menores. Con menores, el estilo. Y el ti, 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 ti. Ese tipo de relo. Sí, sí, sí. Que luego, luego se distingue que Salomón Robles va al estilo. También la de Gracias por tu amor, parecida. Parecida a la de Mi Mundo. Sí, lo que te digo, que son muy parecidas, son el estilo. También La Quiero, está bonita. La Quiero, de Salomón Robles. Es que la quiero. Sí. De manera, si no estás. Sí, no estás. En esa cantamos a coros este Pepe Lizondo y yo. Sí, no estás. Sí, no estás. Sí, no estás tú. Oh, no se veía eso, fíjate. Qué padre que veía esa mancuerna. Sí, pues, es que no hay más quien echar a coros. Sí, claro. Quieren más Mario. Oye, Lalo, también te quería comentar sobre tu voz, tu timbre de voz. Luego, luego resalta, o sea, te puedo distinguir fácilmente con cualquier rola. Esa es la Lalo Banda. Tu timbre de voz es muy característico. Que no se puede perder, o sea, está clarito tu timbre de voz. Pues, bueno, yo no me doy cuenta, pero hay mucha gente que me ha dicho igual con lo del acordeón. Al escuchar una canción en la radio, saben que es el grupo de Salomón Robles. Ah, es la Lalo Banda. Inclusive, cuando yo me salí, que ya no grabé, pues, igual decían, esa no es la Lalo Banda. Por el acordeón, por las voces. Sí, por el acordeón. Es que yo digo que la voz luego la distingues, o sea, tu voz es contraste, bien fácil, o sea. Así es. Ya es que se puede a veces perder la segunda voz como que nada más pintadita, pero la tuya no se pinta, es como, es tu registro. Bien marcada. Bien marcada, exactamente. El estilo, ¿verdad? Bueno, ya presidente, el de Por favor no me compares, es un discazo, ¿no? Ah, es un éxito total. Yo digo que hay todas, hay todas, este, todas tan buenas, ¿verdad? Ahí fue cuando ya todo el mundo nos reconoció como grupo. Grupo paso. Sí. Bueno, pero me brinqué un disco, el de La Ley del Corrido, el de Un Decirio Graf. Así es. Ese me lo brinqué. Puros Corrido. Puros Corrido, fíjate que la anécdota que tengo yo de ese disco, nosotros ya teníamos este, como unos 15, 20 Corridos ensayados, que la verdad nosotros no nos dedicamos mucho a cantar Corridos, pero igual lo hicimos como una edición especial por parte de la compañía, nos lo pidió, y así lo hicimos, y ya lo teníamos completo, todos los Corridos, ya grabados, ya grabados y todo, terminado el disco. Entonces, don Domingo Chávez, que en paz descanse, el señor, el papá de la familia, nos dio la canción de Un Indio Quiere Llorar, y la escuchamos a Salomón y yo, acá en la casa, y Salomón decía, es que esta no, no me gusta, no me cuadra, no me cuadra, no, no me queda. Un indio. Sí, sí, o sea, ya tenemos el de, que habla de Corridos, que Balazos, y que Corridos del Pueblo, y todo ese rollo, y esta habla de Un Indio, o sea, no, no me cuadra, y yo la vi también, le dije, no, pues como que no nos queda, como que no, a la web, pues vamos a grabarla. Pero está pedajosa, ¿no? Sí, y entonces la grabamos y fue el éxito. Está pedajosa, te digo, o sea, sí, como que está muy pedajosa. Muchas veces, tú le tienes fe a un tema, y nada, resulta que el de ese disco, pero esta canción, es la buena. La que más te gustaba, pegó. Sí, 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 sí. Y ni modo, cantarla toda la vez. Sí, no, y sí, gracias a Dios, hasta la fecha. Todavía la cantan. La gente la pide. Qué chulada, hombre, no, pues la que más nos esperaban, pegó. También pasó con la de Adija Reina, con los Toreros del Norte, también, que la de Adija Reina no querían que pegara y pegó, estaba muy abajito en el LP. Es que uno a veces piensa que tal tema, y la gente piensa que no, es esto. La radio, simplemente. La gente manda, compa. El siguiente LP, sí, sigue, no me compares, aquí ya entra Borjas, ¿verdad? Sí, sí, es cuando ya se había salido Mario Padilla. Por temas de discera, ¿verdad? Pues, sí, algo así pasó. Entonces, entra en la batería Simón Borjas, buen baterista también, muy bueno, muy fino para tocar. Y Pepe alcanzó a salir en la portada, pero de volada, al poquito tiempo, hicimos el video de Niña Mía, de Mi Prisionera, y ahí sale él tocando. Y ese día me acuerdo que terminamos el video, le dice a Salomón, ¿sabes qué? Salomón, muchas gracias, ya me retiro del grupo, yo no voy a estar aquí. Pues hubiera dicho, ¿para qué salís en el video? No, no, pues ya lo grabé, ya me voy, ya no voy a estar aquí. Y ya después entró Martín Martínez, y luego después pasa que me salgo yo, y entra otra, una cambiadera de músicos. Una cambiadera de músicos. Pero este disco, el de No Me Compares, pues todas están buenas. Todas pegaron, todas. A Ode Valles, Mi Prisionera, Torpeneto Soy Yo Otra Vez, Un Pedacito, Estoy enamorada de ti, Salomón Robles, Niña Mía, No Puedo, Ya No Somos Amantes, Vete Con Él, Salomón Robles, Bolerito, Muy Bonito. O sea, ¿todas están buenas? Sí, sí, sí. O donde le busques, todas pegaron. Todas fueron éxito, estuvieron entre, ¿te acuerdas que había un programa en la radio que las 15 más sonadas? No, 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 yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy nuevo. Bueno, que cada semana se iban moviendo los lugares, y nosotros siempre estuvimos en los primeros lugares, y jaló todas las canciones, todas, 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 todas estuvieron en la radio, normalmente un disco cuando se sacaba, iba una o dos para la radio, y de este disco fueron todas. ¿Y fue a mucha venta? Sí, sí, sí. Se vendió bastante este disco. Sí, me acuerdo. ¿Será el disco más vendido de Salomón? Sí, es de los discos más vendidos. ¿Y musicalmente es el mejor, musicalmente es el que más destacó más? Perfecto, pues padre, bueno, este disco, y Simón Botas en la batería, Pepito le hizo en su último LP, este que te voy a comentar, me comentaba mucho Mario Padilla, pues lo, lo, lo conocí, con él conviví, que le gustaba mucho cómo se movía Pepito en, en los videos que ha bailado. Sí. Ese estilo de Pepito, como que. Pues se emocionaba, como cualquier músico, y se empieza a mover. Transmitía mucho, ¿no? Nada más. Sí, sí, sí. Estaba horrible. Sí, muy queridimático, ¿no? No, no, pero le transmitía a la gente lo, lo que él estaba haciendo, y eso es lo importante, que transmitas a la gente, no es tanto lo que toques, lo complicado, difícil, no, que transmitas lo que estás haciendo, ¿eh? Ni cantaba, ni nada, pero estabas, estaba allá en el fondo, y lo vienes bailando bien, bien, bien naturalito, y eso a la gente le gustó bastante. Sí, sí, sí. Qué curioso. Así es. Bueno, yo para el siguiente disco, este, mi manera de querer, si no me equivoco, que se llama, que viene a la portada, la leyenda continúa. Sí, queremos Salomón y yo. Salomón y usted va. Este, mi manera de querer, te regalaré una rosa. Así es. Dime tú, bolero Salomón. Este, y pues también te apaga ese disco, digo. Sí, 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 este. Dilo. Pues siempre ha tratado uno de sacar temas para el gusto de la gente, ¿eh? No tanto para el gusto de los músicos, sino para el gusto de la gente, ¿eh? Claro que sí, así es un enfocado. Que es la que paga un boleto para entrar a un baile, a un concierto. Muchas veces los músicos, no, eh, vengo con aquel, yo lo conozco y entran de gratis. Entonces la gente pública siempre trata uno de los temas, a quién va dirigido, si es de amor, de amor, de desamor, de equis. Tienes que ver esos detalles, ¿eh? De dirigido simplemente a la gente, porque es la que te compra en la entrada. Deja amarrar agua, porque. Sí, compadre adelante. Entonces, compadre, ya para este disco, el de Mi manera de querer, La leyenda continúa, será tu último LP en la portada, porque el siguiente LP fue el de Boleros. Bueno, cuando hicimos el de Mi manera de querer, la compañía nos pidió otro disco más, una edición especial de Boleros. Simultáneamente. Sí, y grabamos los dos discos, yo grabé los dos discos. En el acordeón y voz. En el acordeón y voz. Pero como yo me salí del grupo, pues ya estaba tomada la fotografía del de, ¿cómo se llama? Mi manera de querer. Mi manera de querer. Y el otro ya estaba grabado. Y ese todavía no tomaban fotografía ni nada. Entonces, cuando yo me salgo, pues el disco salió el de Mi manera de querer con mi foto y pues yo grabé música y voz. Y el de Boleros, que era el que venía enseguida, soy yo en el acordeón y ya estaba grabada mi voz, pero como hubo cambios de músicos, salí yo, entraron otro y así, entonces metieron la bol del hermano Salomón, de Juan Quilo Robles. ¿En segunda? En segunda voz. Inclusive se le parece un poquito a la mía, pero el acordeón soy yo. Fíjate. Pero que Quilo no tocaba el acordeón como tú, o sea, tocaba leve. Sí, tocaba el acordeón, pero muy leve. Muy leve. Sí, muy leve. Pues tampoco para un disco, ¿verdad? Lo fuerte de él era el bajo quinto y el bass. El bass muy bueno. Muy bueno, muy reconocido el Quilo. ¿Ese es el mejor de Salomón? Sí. Estilazo que tiene. Entonces el Quilo, ahí también graban dos de country, va bien raro. Bueno, ahí esas se agregaron, el concepto, eran puros boleros y había dos popurrís. ¿Propurrís de boleros? Sí, dos popurrís de boleros. Entonces, imagino que quitaron algunas y metieron dos que ya en ese entró cruz. Sí, que eran dos de country. Que, digo, pues era de boleros, pues metieron de country en el de boleros. Un pilón. Ya de ahí para adelante y ya no estaba. Sí. Inclusive, en el popurrís de boleros hay una parte que canta también Quilo Robles, ¿verdad? Sí. Esa parte también tú la grabaste con tu voz. Sí, sí, sí. Pero, como te digo, como ya no estaba, quitaron mi voz y dejaron el acorde. Pero también eras tú en esa parte también. Sí, sí, sí. Que cantaban. Todo lo había grabado yo. Como respuesta, va. Tengo que olvidar su amor. Sí. Sí, me causan gran dolor. Sí, todas esas voces era yo. Pero también grabaste la de Llévatela. La de Llévatela, la de Pepe Jara. Llévatela. Esa está con ganas. Sí, sí, sí. O sea, todas las músicas y todo yo lo grabé. Menos la de country. Ok. Esa fue Cruz Martínez. Sí, así es. Y a partir de ahí, compadre, ¿cómo surge tu retiro con Solomón? Y tu idea de hacer un nuevo grupo. Pues bueno, yo la verdad no tenía yo pensado hacer un grupo, sino que de repente de ahí pasan cosas que, desacuerdos y qué sé yo. Y así sucedió. O sea, de hoy para mañana, pum, ya no estoy. Yo decidí salirme. Nunca me corrieron. Yo me salí. Entonces, como yo no tenía pensado hacer un grupo ni nada, pues anduve de vacaciones para acá y para allá. La compañía me mandó a hablar. Ven para acá, güey. ¿Qué vas a hacer? Digo, no, no. Pues no tengo pensado hacer un grupo ni nada. Dice, haz un grupo y te grabamos. Entonces, era agosto, cuando yo me salí. Y luego me dicen, déjame checar la agenda. En dos meses vas a grabar. Digo, pues que no tengo grupo. ¿Qué voy a grabar? No tengo grupo, no tengo músicos, no tengo nada. Dice, no, no, pues ya te voy a separar la fecha y hablar al estudio. Oye, sepárame el 12 de octubre porque va a entrar un grupo nuevo. Es que tenemos al Panamá. Corre la fecha del Panamá para más adelante porque va a entrar este grupo. Dice, ponte a trabajar. A buscar gente, a buscar melodías, a hacer músicas, a hacer todo. En dos meses, bueno, en dos meses no, porque yo agarré dos semanas de vacaciones. Prácticamente fueron que como seis semanas para hacer un grupo. Neto, tan rápido. Sí, hacer un grupo, conseguir músicos, porque de repente ensayaba con unos y lo grababa y le llevaba al ensayo a la compañía. O sea, pero siempre yo estaba ensayando con canciones nuevas, no covers, canciones nuevas. Oiga, tengo este tema y estaba con estos músicos. Y tengo este tema y les manda como ocho o diez temas. Esta no, esta sí, esta no. Este cantante no me gusta, consigo otro. Y yo, ah, consigo otro cantante. Y así me la llevé. Y hasta que el último me, le digo, ¿sabe qué? Ya no tengo más músicos de donde agarrar. Lo último que escuchó es lo que tengo para ofrecerle. Si le gusta bien, si no, pues ahí le paramos. Pero no, no está bien. Ay, como quiera suena más o menos. Vamos, Charly. Y pum, jaló. El grupo encadenado. No queriendo. ¿La compañía era tu? Diza, Diza. ¿También estabas a Salomón en Diza? Sí, sí, sí. ¿Estaban los dos en la compañía? Sí, en la misma compañía. ¿Salomón, tú estabas bien? O sea, estaban... Bien, bien. ¿Sin ningún problema legal y nada? No nos hablábamos, pero no estábamos enojados. ¿Pero no estabas en demanda como... No, no, no. Yo no me metí en cosas de esas, nada. Todo legalito, ¿vale? Sí, que nos habláramos o que nos viéramos desde lejos y se volteaba o me volteaba. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ok, ok. Hasta ahí nomás. Qué bueno, compadre. Entonces, tu primera LP con Encadena. ¿Pero en cassette, verdad? Porque ya pasé a poco. Eran cassette y luego después salieron los CDs. Los compact discs. En ese tiempo yo no alcancé ya a grabar en el longplay, el de ese, de acetato negro. El vinilo. Era cuando ya estaban los cassettes y luego salieron los CDs. ¿Y cómo surge, pues, consiguió esa voz diferente? Porque, no sé si en esa época ya había así como la voz de Bumpy aguda. No había. No, no había. No había. Es lo que todo el mundo se imaginaba cuando yo me salí con Salomón. Han de haber dicho mucha gente. Me lo dijo, no, es que salió el acordeonista, tiene su estilo, pues va a conseguir una voz como tipo Salomón y por ahí le va a dar. Y no. Les cambié la jugada. Tómala. Sí. Entonces, da cuenta, otra vez, otro... ¿Otro grupo diferente? Otro éxito para mí porque voz diferente, temas diferentes. Dijiste que el que pega una vez, pega dos veces, ¿no? Han dicho, ¿eh? Tú dijiste. Déjenme lo dicho. Sí, ¿verdad? Muchas veces no pasa, pero bueno, en esta ocasión sí. Sí, sí, sí. Y hasta la fecha lo siguen tocando en la radio, muy esporádicamente o en los antros. Los grupos lo tocan las canciones de Encadenado. Y la verdad, fíjate, con Encadenado nunca hicimos videos. Nunca. Pero sí, en vivo, ¿no? Hicimos dos por parte de la compañía, pero yo los he buscado en YouTube y no los veo. No aparece. No aparece. Entonces, de en vivo sí hay mucho que de repente nos hemos reunido para un evento y o un evento especial y nos han grabado y lo suben. Hasta ahí nomás. Qué chulada. Bueno, ese disco que grabaste está la de Una y Otra Vez, una cumbia muy bonita. Sí. Que todavía siguen tocando. A mí, la verdad, lo que más me funcionó en cuestión de músicas, las cumbias, yo me agarré de garigolear los acordes. Garigoleo. Sí, este, usar los cuatro dedos. Todo eso. ¿Lo tiempo? Mientras si en un círculo de X tono lo garigoleaba. Y eso es lo que mucha gente no comprende. Dicen, no, es que Don Laro toca incomplicado. A lo mejor es complicado para el que lo oye y no comprende. Pero si tú te vas marcando los acordes. Sale. Ah, pasó por aquí, lo de para acá, lo de para acá. Y es lo que hacía yo, garigolear casi todas las cumbias mías. Que grababa y eso me funcionó. O sea, fue mi estilo. Marcabas tono y garigoleabas el tono. Sí, o a veces no marcaba el tono, nada más garigoleaba. Garigoleaba, garigoleaba y salía. Pero a nadie se le ocurrió. Es como a cualquier otro grupo que ha pegado. A ellos se les ocurrió hacer eso y pegaron. Allá el otro, el otro. Y a mí se me ocurrió hacer las cumbias así, las cumbias garigoleadas. Y me funcionó. Me identificaron. Qué bueno que quedas en un estilo diferente a lo que ya había. Pues sí, es que es la idea de tratar de hacer algo propio para que te distingas de los demás. Porque pues, si voy a hacer lo que ya está hecho, pues voy a pasar por desapercibido. Oye, pues nada te costaba ramonear o cachorear. Sí, pues es la música que realmente de donde yo aprendí de ellos. Ah, te costaba seguir ese estilo. Sí, pero pues qué iba a ganar, nada. Ibas a hacer más de un montón. Una copia nada más, y mal hecha. Sin la trascendencia, ibas a quedar. Sí, ahí nada más en el montón. Entonces, siempre me han preguntado qué le recomiendo. Y pues trata de hacer algo propio. Figuras, aunque estén muy cortitas. Nomás cuenta los compases y hazlo tú. Pero con otra idea. Y eso te va haciendo original. Perfecto. También graban, ven junto a mí, también está muy bonito. Es un cover. Es un cover, pero sonado con ganas. Sí, era un cover romántico y nosotros lo hicimos norteño. Y también pues fue gustando. Hay muchos temas, grabamos nada más cuatro CDs con Encadenado. Los primeros tres son los que le dieron el apoyo a la compañía. Y aparte sí gustaba. Yo me movía mucho, iba mucho a la televisión, al periódico, a la radio, a festivales, en todos lados. Y de repente nos invitaban a mí o cualquiera de mis compañeros. Oye, es una boda, hombre. Se casa fulanito, mi primo, mi tío. Y íbamos a tocar, a echar un paloazo, unas cinco o seis canciones. Y la gente nos veía. Luego de repente nos veían en la tele, nos oían en la radio y así. Entonces fue que fue dándose a conocer el grupo. Y a la vez le fue gustando a la gente. ¿Quién te podría ganar al principio con Encadenado? Fíjate que uno de los primeros eventos públicos grandes que apareció Encadenado, porque mucha gente no sabe que yo ya me había salido con Salomón y que había hecho un grupo, ni que estaba en la radio. Entonces, a lo mejor la gente veía un tema en la radio y no sé ni quién era. Pero había el Far West rodeo. Y esa presentación me acuerdo que nos dijeron en DISA. Oye, este, el viernes va a tocar Cardenales de Nuevo León, ahí en el Far West. Y quiero que vayan ustedes porque vamos a abrir un espacio a mitad de presentación de ellos y entran ustedes. Tocan nomás dos canciones, creo, o tres, no me acuerdo. Van a tocar dos canciones o tres y salen y dan las gracias. No, está bueno. Así lo hicimos. Fuimos y la gente, ah, caray, ese grupo qué onda. Pero si Cardenales, que es un grupo grandote, le está dando la oportunidad, es porque, pues, traen algo, ¿eh? Algo bueno. Y así pasó. Y otro que nos echó la mano fue Pesado. Pesado. En un baile aquí en Club de Leones. Era un baile público, estaba en lleno. Entonces, yo fui, como somos amigos de toda la vida, Beto Zapata, Pepe, todos somos amigos de toda la vida, de jóvenes. Sí. Entonces, Beto me vio ahí y Pepe, ven. Yo me acuerdo que yo andaba en shorts, en tenis, en playera, gorra, una cachucha y así, pues, que estaba en mi casa. Domingueando. No, no era domingo, era un día de baile, un viernes. Ah, sí, pero te ves como si fuera domingo. Sí, sí, sí. Y mis compañeros también, es bien X, todo vestido así. Y nos subieron a tocar ahí y nos apadrinaron, nos dieron la patada, la suerte y todo, me acuerdo. Órale, qué chulada. O sea, cuenta que nos ayudó mucho entre Cardenales y Pesado, nos ayudaron mucho. Órale. ¿Y qué tocaban ahí? ¿Tocaban la de una y otra vez? Sí, sí, del primer disco. El primer disco. Sí. Qué chulada, ¿no? O sea, entorno con un madrazo, ¿no? Sí, y el primer disco también, digo, traía muchas canciones muy buenas que gustaron y se movieron mucho. También, también, la pulga española. La pulga española que la había grabado anteriormente con los Piratas del Norte. La modifiqué un poquito. Y este, y también, lo que sí quiero aclarar, que mucha gente piensa que esa canción es mía, que yo la compuse, y no. Esa canción es bien antigua, pero yo la había escuchado de una orquesta, y de ahí la saqué. Una orquesta internacional, ¿verdad? Sí, claro. Que tocaban pura música instrumental. La oía, y esa me gusta como para cumbia, y la transformé a la onda norteña. Pero, digo, esa también ha gustado mucho y me identifica mucho a mí. Sí, es una melodía muy bonita. Pero mucha gente, músicos, piensan que yo la compuse. No, no, no. No, no, no. Es una melodía muy bonita. Es una canción bien antigua. Bien antigua. Componer como tal Tanguma y los demás. Sí. Todo en vela y todo. Dale. Y también era la de Contigo, también está bonita. Contigo es un tema también romántico. O sea, es que, haz cuenta, con Encadenado leímos a la onda romántica. ¿Romántico? Sí. Los temas románticos. Nunca cantamos de desprecio ni de nada en contra de la mujer. No, nada, nunca. Oye, ¿para ese año qué fue? ¿94? Era octubre del 94. El día 12 de octubre del 94 entramos al estudio de grabar, que era el Día de la Raza. Entonces, el aniversario del Grupo Encadenado, año tras año, era el 12 de octubre. Entonces, hacíamos convivencia, invitábamos fans, invitábamos a gente de prensa y todo, y hacíamos una fiesta, siempre. Porque empezaba apenas de dar un disco grabado, ¿no? Sí, por ahí, sí. Estaban con la de Llegó el Amor. Sí, sí, sí. ¿No conociste a mi tío, Mackie Montemayor? Sí, 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 ¿cómo no? Sí lo conocí, es tu tío. Sí, tío. Órale. Mi tío Marcos, que compuso la de Llegó el Amor. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, tu siguiente disco fue en el 95, que ya sale de hombre a hombre, ¿va? De hombre a hombre, es la que nos da de comer toda la vida. Oye, esta canción está muy bonita, pero ¿es cierto o no es cierto que pasa eso en la vida real? Yo creo que no, compadre. Pues, quién sabe. Y una mujer se te entrega completamente y, no sé, se me hace muy, no sé, como que tiene que ver mucha amistad, me imagino yo. Pues, bueno, como está el tema, habla de dos amigos. Dos amigos, exactamente. Uno traía a su novia y esa muchacha le hacía pedo al otro. Exactamente. Puede pasar, puede pasar. Entonces, esa pareja, la muchacha le hacía tirar ojitos al otro y salían, pero este la respetó supuestamente. Que nunca la iba a tocar. Él lo que hizo la canción, ¿verdad? No sabemos la realidad. Fíjate que yo le dije a Miguel Ángel Estrada, que era el compositor de ese tema, él tiene la suerte de que todo lo que compone va para la radio. Todo éxito. Entonces, en ese tiempo estaba la de Donde te duela más con Espada La Dorada. Dije, hazme un tema que sea la continuación de ese tema. Oh, ya. Que hable de lo mismo. Porque el de Donde te duela más es algo similar. De dos amigos que le reclaman uno al otro y cuanto. Pero ahí sí hubo que ver el chavo con la chava. Sí, sí, sí. Y acá, no. La respetó. La respetó. Y yo te digo, ¿será cierto? Bueno, no. ¿Que la respetara? Sí. Ah, bueno, sí. Yo sí no sé. Ok, pero está muy bonito el tema. Está pegajoso. Sí, y fíjate que fue un éxito total esa canción. Y siempre, no había evento donde no la tocáramos, no la cantáramos. Porque la misma gente de Volada, hasta dos, tres veces la tocábamos en un evento. Sí, sí, sí. Estaban pidiendo y pidiendo esa canción. Qué chulada de canción, o sea, tan bonita. Es de Miguel Ángel Estrada. Miguel Ángel Estrada. Él era del grupo Azteca, donde cantaba La Amiga. ¿Te acuerdas? La Amiga mía, sí. Amiga mía. Es tu amiga mía. Sí, él era de ese grupo. Entonces, él siempre le ha dado por componer y compone muy bien, puro éxito. Te voy a amar, platíqueme, te voy a amar, compadre. Esa canción me la dio a mí, de tantas que me dio de que yo le grabé. Como él me dio de Hombre a Hombre, a Solas y otras más. Me mandó un tema. Álalo, ven, ya tengo ese tema para ti, para el próximo disco. Te voy a amar. Solo quédate un momento más, quédate a soñar conmigo. ¿O cómo dice la canción? ¿Algo así, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, me lo dio y yo lo ensayé con encadenado. Le puse música. Hicimos el ensayo, los muchachos, ahí en mi casa. Y cada ensayo lo grababa. Para ver cómo lo modificábamos, qué le quitaba, qué le ponía, o qué hacíamos. Siempre había eso. Entonces, ya hacían los muchachos el ensayo y yo me quedaba toda la noche escuchando. Lo que hicimos el día de hoy. El tema está muy bueno, pero no me gusta cómo quedó. Al día siguiente, muchachos, la vamos a ensayar otra vez. No me gustó cómo quedó. Vamos a cambiarle música o el tono o fraseo o algo, porque el tema está muy bueno, pero no le estábamos sacando provecho. Y la ensayamos, distinta, en otro tono y arreglos diferentes, y la grabé. Y no me gustó. No me gustó. Le digo, el tema está excelente ese tema. Y le hablé a Pepito, Elizondo. Eh, Pepe, ¿estás en tu casa? Sí, voy para allá. Es que, ¿sabes qué? Tengo un tema que yo pienso que les queda muy bien a ustedes. Yo ya lo ensayé dos veces, le cambié músicas, arreglos y todo. Y no me gusta cómo queda. Quiero que lo oigas. Y se le llevé ese y otro. Le dije, eh, pero, pues tú también de los temas que te llegan ahí, pues dame de perder unos dos. De los que a ti no te quedan, dame, a lo mejor yo le saco provecho. Y así, este, así sucede. También le llevé el tema y le gustó mucho. Le gustó. Le dije, no le hagas caso a la música, lo que ya hicimos. Clávate en la letra. En la letra y demás, muéstrala al grupo sin la música que hicimos. Y ellos le hicieron con otra música muy diferente. Y cuánto, oye, pues, fue un trancazo, hasta Grammy ganó y cuánta cosa. Sí, claro. Que bueno, o sea, lo que no es pa' mí, no es pa' mí. Lo que yo destaco, la verdad, te voy a amar de pesado, el arreglo que más se caracteriza es el... Ese arreglo es como que lo que le da a la canción el alma, ¿va? El espíritu. Sí. Ese arreglito. Ese arreglito yo lo escuché mucho con Juan Gabriel. ¿Con Juan Gabriel? Sí, con las músicas que le hacían a Juan Gabriel. Si te pones a oír música de esos tiempos. Y viene por ahí una influencia, entonces. Sí, sí, sí. Qué chula. También grabaste Más que Amigos. Más que Amigos también. Es de Miguel Ángel Estrada también. ¿Con el torteo ya sí, señor? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ya es exclusivo de pesado. Oh, ya. Él les ha compuesto muchos temas que han ido para la radio. A partir de Te Voy a Amar lo agarraron de... Exacto. Hazte para acá. Pero tú eres mío, tú eres mío, tú eres para acá. La de... Que le cantan a la mamá, ¿cómo se llama? La de Mi Primer Amor. Y muchas que les ha dado a ellos, pum, éxito total. Pegan. Sí. Y han pegado. Pero también grabaste La Puerta del Colegio, que es de Magneto. De Magneto. ¿Está bonita? Pues esa es como balada. Y pues empiezas a escuchar los temas cuando quieres grabar algo. Este me queda, este no me queda, este como que suena como para ranchera. A ver, no, no, no. Este por los compás que lleva queda como para cumbia. Hoy aquí va a ir marcado. Ahí tú vas imaginando. Sí. Y los arreglos, pues lo que se te va ocurriendo, ¿verdad? Eso no hay ni quien te lo diga. Dale así, tócalo acá. Nada. O sea, lo que se te ocurra aquí, transportalo acá. Que chulantos viene de ahí de una canción balada. Le hicieron así adaptado. Sí. Se adaptó. Así es. Su siguiente disco, el último que grabaste con Diza, ¿verdad? Porque después de que me lo acompaña el de Azuolas. Bueno, ese era para Diza. Porque después nos cambiaron para una filial de ellos que era discos Marcha Record. Marcha Record, sí. Pero ahí ya nada más grabé el último como de compromiso. Porque pues yo la verdad, este, ya noté así como que ya no era el mismo apoyo y cosas de esas y decidí salirme de ahí de la compañía. Y ya, hasta ahí fue como lo encadenado. Pasa el tiempo, Solomón ya tenía rato buscándome a mí. Le hablaba a varios de mi familia, a mi mamá. Oiga, hable con Llan, hombre. A mi hermano Meme. Oye, dile a tu hermano. A mi hermano Beto. Oye, dile a tu hermano, hombre. Que se regrese. Pues yo traía mi onda acá con el encadenado y andaba ocupado. Sí. Y yo la verdad andaba bien a gusto. Total, este, pues pasa de que como nos frenaron en la publicidad en Diza, pues empezó a desesperar un músico y otro y otro. Empezó la salidera de encadenar uno y otro y agarraba yo otro. Salía uno y agarraba otro y ya no me estaba gustando eso. Dígame que voy a andar batallando. Total, la onza otra vez con Solomón. Y de ahí para acá, del 2000, ahorita, que son qué, 22 años. 22 años con Solomón Robles. Ahorita, de cuando regresé, porque también tenía todo lo de atrás. Sí, sí. De los piratas del norte y luego legendarios. Con él picaste piedra. Sí, sí, sí. Cuando los piratas, me acuerdo que nos llevaban mucho los eventos del PRI, nos mandaban la empresa de Apodaca. Con puro cargado. Sí, puro político. Oye, la campaña van a tocar acá con el PRI y yo van a tocar acá con el PRI. Y luego de Solomón le digo, oye, ya nos llamamos los piratas del norte, puro PRI. Fueron, sí. Y puro de grafis, de violinazo. No, qué complicado. La gente que va a ir puro cargado, no te pelan. Sí, 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 entonces. De complicada. Sí, estaba muy complicada la cosa. Perfecto, Lalo. Y qué más te voy a comentar. Con Solomón Robles grabaste también más discos y el que está para ese mes fue el en vivo que grabaste con... Ah, en México, sí. Con Solomón, ¿verdad? Casi fue cuando recién regresé. Sí, casi fue eso. En el caso, ¿no? En México, sí. En el Estado de México. Tiene muy buen audio, te voy a decir. Sí, lo que pasa es que nos habían dicho, se va a grabar un disco en vivo y llevaron consolas y amplificación y todo lo que se ocupa para grabar, como lo más parecido a un estudio. Y hicieron consolas buenas y todo, periférico y todo bueno. Y salió. Se le dijo bien bonito el sonido. Ok. Y considerando lo que comentamos ahorita, la banda grupera, así como el cambio de estilo del norteño clásico, norteño como romántico, ¿se le debe a Solomón? Sí. ¿Gran parte de Solomón? Sí, así es. También por ahí decían que también los leones también tuvieron algo parecido, los leones del norte cuando... Pues algo a lo mejor tuvieron ellos también de temas románticos, sí. Sobre todo porque también tocaban cumbias de rock, como las de los Apsons, así, antes de Ramón Ayala. Sí, sí, sí. Que la medosa y esas cosas. No, ellos tuvieron los leones del norte, tuvo mucho éxito, bastante, y recorrieron muchos lugares. Y a Solomón Roles, pues se le debe mucho también ese mérito de que a partir de Solomón cambió todo el... Sí, de hecho mucha gente de radio, de prensa, nos han hecho reconocimientos del grupo que revolucionó la onda norteña, porque pues en sí siempre ha habido cambios en la música norteña a través de los años, ¿verdad? Cuando los Alegre, los Doneños, entonces lo intentan los relámpagos y pum, modificaron todo el rollo, ¿verdad? Pero pasa el tiempo ese que ya estaba Ramón Ayala, Carlos y José, Invasores, y este, y este, y este, y tenían sus canciones que casi normalmente eran puras tonos de cantos naturales, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, y... ¿Básicos? Los básicos. Y acá con uno de nosotros fue los temas diferentes a los que hablaban las otras canciones, y los acordes que metíamos. Cada uno de nosotros aportamos mucho en el grupo y en equipo funcionó, ¿verdad? No es de que, no, nomás este, y los demás me decían, yo soy el bueno, ¿no? O sea, todos aportamos ahí ideas, y en equipo funciona la cosa. Y funcionó muy bien, o sea, este es uno muy bonito. Salomón Robles también mejoró bastante en el nuevo sexto, que inclusive ya, de quinteado. Sí, no, no, sí, es, el ensayo te hace más profesional, la constancia te hace más profesional, y las ideas que tengas también es muy importante. Qué chula. Bueno, y Salomón Robles, te iba a comentar, ¿qué se viene actualmente para Salomón Robles? ¿Ustedes siguen grabando? Sí, 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 todavía estamos grabando ahí, hay temas nuevos, que se acaba de grabar ahorita uno con Pedro Fernández, con Mariachi, con Mariachi se grabó ese tema, y es el que se va a promocionar, este, es lo más nuevo. Ok, entonces todavía vienen más grabaciones para Salomón Robles o los legendarios. Pues siempre hay que buscar novedades. El último que vi fue la del chiquistriquis, ¿te acuerdas del chiquistriquis? El chiquistriquis. Sí, pues se le ha hecho muchos cambios al grupo, como en un tiempo también reciente que se grabó con sax, yo la verdad, sí, 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 pero yo la verdad a mí no me gusta la música con sax, y menos con Salomón, se grabó, pero no me gusta. Lo que está de moda, trato de entenderlo de lo que está de moda, también se acaban la de, la que estoy tan radio, siempre me van para arriba, que es como un tipo, como un hermanos que habla de que siempre me van para arriba. Esa yo no la grabé. ¿Tú no la grabaste? No, yo no la grabé porque no sé qué pasó ahí, no me hablaban para grabar y no la grabé, grababan esa y otra canción. Igual la de Pedro Fernando y yo no la grabé. Sí. La grabó, en México, alguien la grabó en México, grabaron Mariachi y ahí le metieron la corda. Pero digo, hay canciones últimamente que yo no grabé, como esas que mencionaste, siempre me van para arriba y hay otra que no sé si la van a sacar o no, y la del Mariachi, pero de ahí para acá, o sea, seguimos grabando. Qué chula. Te voy a comentar también sobre la banda grupera con Salomón, este, cambió, pero también contigo cambió con Encadenado, se puede decir, con el timbre de voz de Bumpy, ¿crees tú que inició una, un estilo diferente como los tiranos, o sea, que surgieron después? Ándale, sí. O sea, un grupero light, como le dicen, surge con Encadenado. Sí, sí, pues es que es lo que te comento, o sea, siempre trata de sacar una novedad, no lo que ya está hecho, pero ya, eso ya, ya están bien marcados ahí y pegaron y todo, y no tiene caso de imitarlos, pues, como por ejemplo, yo admiro y respeto mucho los cadetes de Linares, que son grandes músicos, y de ahí para allá han salido infinidad de cadetes. Bastantes. Y todos tienen trabajo. Sí. Pero pues bueno, ahí no sé cómo se maneja la cosa. Acá con Invasores, pues de repente ha salido otro, dos, tres, cuatro que tocan, o como traileros, o qué sé yo. Ok. Entonces podemos decir que por ahí viene la cosa, ¿no? Que ustedes financiaron también la onda, lo light del norteño. Sí. Ya ves que también con la banda, también con la banda también había banda con Antonio Aguilar, y la banda con el, ¿cómo se llama? Con este Barraza. Sí. Que era un timbre de voz ya más agudo. No, y los arreglos cambiaron bastante de las bandas, bastante, bien bonitos los arreglos que hacen, bien bonitos. Y ahorita ya está en la etapa de que es más romántico. Sí, las letras se han cambiado, las músicas se han cambiado. Claro, no como blusca. Y las combinaciones que vienen haciendo, mi respeto para todos ellos, ¿verdad? Pues es novedad que van sacando, ¿verdad? Es como la ropa. Simplemente tú miras en las mujeres que de repente está en una moda y luego de repente otra, que un peinado y que X cosas, accesorios. Así es la música, tienes que sacar novedades. Exactamente. Pero digamos que lo que se ha mantenido firme es el norteño. Sí, sí, toda la vida. No pasa de moda. Y pienso yo que va a seguir y es porque viene mucha generación nueva muy talentosa. Ellos van a sacar otra onda más diferente y van a ir pegando y se va transformando. ¿Algo más que agregar? No, hombre, pues agradecerte. ¿Me abrencaba algo que nos quieras contar algo? No, no, todo lo más importante se platicó y yo de antemano muchas gracias que me hayas invitado aquí a convivir y platicar algo de mi historia musical. Y pues gracias. Un saludo a toda la gente que está viendo este video. Ahí lo pueden poner infinidad de veces. Ok, está bien, Lolo. Hola, banda. Muchas gracias por la entrevista. A ti, David. Gracias. Y ser muy chido. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Ahí quedó. Eso.